¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de unas estresantecitas decidimos darle a todos el día libre para que se conozcan mejor. Y para que terminen de decidir quiénes son las tres chavas que se van hoy en la noche. Parece que José fue el que más aprovechó para conocer a las chicas. Tenemos tantas chavas compitiendo por dos galanes que es inevitable que terminen peleando. ¡Qué calor! Ahí en el locotillo no hay tanto calor. Esta es la ocasión perfecta para que las chicas desahoguen todo el estrés acumulado. Después de todo lo que ha sucedido, tienen mucho que sacar. Se mete Oscar, pobre Daniel. Pero hasta Oscar se sale de sus casillas con Margarita. ¡Calmate! ¡Mira! ¡Me la voy a buscar! ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Margarita! No, 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 venida. Déjala. Ya. Me está haciendo sudar. Ella andurcando porque quiere. Porque si ella me busca, me ven. Cuando me encuentre, me va a encontrar bien. Me va a encontrar bien. ¡Ay, Margarita! ¡Ay, Margarita! ¿Qué es lo que te pasa, loca? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Calmate, Margarita! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey, dame, voy, loco! Voy a buscar a mi negro, más. No me voy a dejarlo. Pero no, Oscar está en otro lugar, bien acompañadito. Y es que aunque lo quiera disimular, ella siempre le está echando un ojo a Oscar. Aunque diga que no... No me interesa. ¡Ni me importa! Empieza a caer la noche y la eliminación está cada vez más cerca. Inicia la primera eliminación. Tres de nuestras catorce muchachitas serán eliminadas esta noche y enviadas de vuelta a casa. El ambiente está muy tenso y nadie sabe lo que va a suceder. Esta noche habrá muchas sorpresas. Comienza la eliminatoria. Bueno, niñas, bienvenidas. Bienvenidos a esta eliminación donde ese hombre es mío, parte 2. Vamos a empezar con esta muchacha de amarillo. Y vos estás participando, cifota. Pero qué pan sin salencia, hombre. Mira a esta muchacha, ¿cómo la ves? No, no, no. Yo ya la conocí muy bien, muy profundo. Ay, no, pero yo veo que esta muchacha solo con sueño pasa. Sí, la verdad que eso es lo que no me gusta. Entonces yo creo que lo voy a tener que eliminar. Buenas noches. Yo mejor me voy a dormir. ¿Sabes qué? Yo ahora, señores y señoras, me tiro la papa de mis manos. ¡Ay, Margarita! Aquí tengo el canazo, porque la guardo. Péstame la nana. No, no, no. Péstame. ¿Y qué piensan de Margarita? Yo. A mi Margarita me cabe bien. Yo la verdad quiero pedir una disculpa porque yo sé que sí es un poquito grosero. Son unas palabras un poquito groseras, pero yo prometo que las voy a cambiar. Es más, en son de paz. No, la granada no. En son de paz, le voy a dar una tortilla a cada uno. La tortilla. No, no, eso no, eso no. Te quedas participando, Margarita. Gracias, gracias. Bueno, pero ahora hablemos de Wendy. Wendy, tus compañeras han estado diciendo que has estado vigilando a Oscar. ¿Cómo está eso? Ay, sí. A mí me ha ido a buscar 30 o 50 veces ya. Hasta orden de restricción tengo que a esta cifota. Ya no la aguanto. Ay, Wendy, ¿qué decís vos de...? Yo, pues yo no necesito estar aquí. Yo vine porque quería conocer el mar. Vos nunca me trajiste a conocer el mar. Entonces tenía que venir yo y me salió, pero... Pero yo me voy, ahí se lo dejo. Margarita, ahí te lo dejo. Yo mejor me voy. Buenas noches. Ey, vos, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Gracias.